Mientras tanto yo voy a decir algo muy importante, quieres ser millonario con Claro puedes estar más cerca de ganar un millón de solos, solo tienes que enviar de tu Claro móvil un mensaje de texto al 7007 con la palabra millón y participar por un millón de solos, recuerda más mensajes de texto, tienes más opciones de ganar, Claro, las retos de todo es posible, no dejes de ver el juego del millón en combate. Conforme Montoya de los Álamos, muy bien, Álamos allá, vamos Zubix rápidamente porque hoy alguien se puede convertir en millonario, quien te regala, quien te da la posibilidad de verdad todos los días. De ser millonario, siempre te vas a llevar algo a tu casa, dígame jefe. Hace tiempo no hace esa carita que da suerte. Ah, pues eso es lo que falta. Tiene que hacerla, por favor. Primero que conteste, primero que conteste, vamos Jiménez Montoya, a ver, y dice, descolgamos y marcamos. Tengo un presentimiento, señora. Yo también. Está quedé claro, si desea, déjate un mensaje. Que no van a contestarle. A ver, vamos, otra vez, otra vez. Por favor, no la llamen, pues, ellos la están llamando ahorita. A molestar, ya. No, 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 bien, no, bien, miércoles, vamos. A ver. Vamos. Qué bonito sería que lleguen en millón de sol. Interreglar la oportunidad todos los días. Este es un mensaje de Claro. Qué tensado, ¿no? Si no te haces un mensaje en la casa. No, pues, ya, una última llamada, otra llamada. Y no tendremos que pasar al backup. Descolgamos. Alguien le está demandando. Es el único número, ¿no? No, hay 20, pero solamente quiero amar este. Marquen 19. No, pues. Este es un mensaje de Claro. Oh, señor. Lo sentimos mucho. Has perdido la oportunidad, mi querida Jiménez, de convertirte en millonaria. Así que, por favor, señor Aníbal Sierra Alta. Elegantísimo, como siempre. ¿Cómo estás, señor? Acá. ¿Cómo estás, maestra? Genial. Guapísima, elegantísima, como siempre. ¿Qué le? ¿Qué le? ¿Qué le? ¿Qué le? ¿Qué le? Mabed. Mabed, esto es de Villel Salvador. Muy bien, ¿qué le? Mira, que le traigamos suerte, entonces. Ahí está. Entonces, este ya fue. No contestó. Vamos a ver si Kele se convierte en millonario o millonaria. No estoy seguro si es nombre de hombre o de mujer. Vamos. 9, 9. 1, 8, 5. Muy bien. ¿Qué le? ¿Aló? ¿Aló? ¡Ah! ¡Buenas! Buena, buena, buena. Ahí está. Ahí viene, ahí viene. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. La ve a espantar, señor. Mi querida Kele. ¿Cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? Contesta, Kele. Sí. ¿Es este nombre? Kele, contesta. Kele, Kele es el nombre. Sí, así es mi nombre. Hoy estoy emocionada. No, sí, se nota, se nota el ego, se escucha. La emoción, mi raya. Oye, mi querida Kele, hoy te puedes convertir en millonaria. Así que dime, hincha de qué equipo eres, del rojo o del verde? Del rojo, por supuesto. Vamos, rojo. Muy bien, Kele. ¿Quién quiere que te traiga? Mira, mira, voy a pasar para que vea que todo está... Casi me saco la yuña. Qué raro. ¿Qué? Kele, ¿quién quiere que te traiga suerte del equipo rojo? Paloma Fiusa. Paloma Fiusa, venga. Rápidamente, con cuidado. Mi querida Kele, ¿cuántas cartitas mandaste? 15, nada más. 15, nada más. Si tienes la suerte, la oportunidad de convertirte en millonaria, dinos entonces tu primer número. Así es la suerte, señor. Así es combate. Programa para toda la familia. Número 2. Número 2. Número 2. Despacito, voltelo. Vamos a ver si se puede convertir de millonaria el día de hoy. ¡Ve a vueltar! ¡Un logo, señor Chule! ¡Le dije la carita, la carita, la carita, señor! ¡Esa cara ayuda, esa cara ayuda! Oye, Kele, ya tienes un logo de nuestros asfixiadores. Ya tienes 5.000 soles. Si sacas otro logo, te llevas 100 lucasas. Y la posibilidad, además, de convertirte en millonaria. Por favor, chicos, Paloma, con mucha calma. Por favor. Paloma, no, no se confíen. Mi querida, Kele, que intergale esta posibilidad de convertirte en millonaria, maldita sea. ¡Kele! Un segundo número. El número 15. Número 15. 15. Vamos a hacerlo despacito, Paloma. En las manos de Paloma Fiusa. Vamos a ver. Voltea, 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 voltea. ¡Oh! Igual se lleva 5.000 soles. Felicitaciones, mi querida Kele. Vamos a ver dónde se encontraron nuestros otros amigos asfixiadores. ¿En qué número se encontraban? Vamos a ver rápidamente. En el número 6 están nuestros amigos de Gloria. Y en el número 17, nuestros amigos de Donofio. Te has podido convertir.